De 1992 hasta la fecha, tuve muy pocas oportunidades de comunicarme con los hinchas de Neurts. La última vez fue cuando designaron con mi nombre al Coloso del Parque. Ese día lo recuerdo como uno de los más felices de mi vida. Sentirme querido y que lo expresen 40.000 personas de las cuales yo me siento una más, ha sido para mí una emoción difícil de explicar. Hay ocasiones en las que uno no puede contar lo que siente porque la intensidad lo sobrepasa, lo supera. En aquel momento yo ya sabía que no merecía la distinción que me estaban otorgando. Viví desde cerca los últimos 50 años de Neurts y según mi opinión la persona más importante e influyente en ese periodo fue Jorge Grifa. Sabía con claridad que era él quien merecía el reconocimiento que yo había recibido. Con el paso del tiempo comprendí o llegué a la conclusión que toda mi carrera profesional y gran parte de mi formación se la debía a Neurts y a Jorge. En ese aspecto creo sinceramente que todo lo que he recibido es mucho mayor de lo que di, de lo que ofrecí. De un modo u otro, cada uno de nosotros hemos sido educados. En general nos preparan para sobresalir y para generar prosperidad material. Cuando en mi caso ya ha transcurrido una parte importante de la vida, comprendemos que de lo pasado lo que verdaderamente valió la pena son las emociones que recordamos y los afectos que construimos. No exagero si digo que cada día recuerdo algún momento vivido durante los 20 años que estuve dentro del club. Jugadores, compañeros de trabajo, empleados de otra área, futbolistas que no llegaron, futbolistas amateur que no llegaron, hinchas, amigos, partidos, anécdotas, reuniones, encuentros. Es infinita la cantidad de recuerdos. Excluyendo mi vida personal, nada me emociona más que cada día que Boca la Neurts. En relación a la construcción de afectos, la conducta, el comportamiento, las decisiones que tomamos, están ligadas a los principios que recibimos e incorporamos para siempre. Sé que no es una ley, pero cuanto más buenos somos, mejor es el mundo afectivo que creamos. Por supuesto que Grifa me enseñó a comprender el fútbol. Era un adelantado y no hay un aspecto del juego que él no dominara, o que no domine. Sin embargo, lo que más le agradezco son las normas que nos transmistió al mostrarnos el modo en el que él vivía. Enlazo de este modo las normas con las decisiones que tomamos y la condición a la que accedemos según cómo nos comportemos o según cómo actuemos y los afectos que permiten construirse a partir de la formación que recibimos. Durante 10 años, diariamente, esperaba que llegaran las 7 de la tarde y iba a la oficina que Jorge tenía en el parque para escucharlo hablar. Pocas cosas de las que hoy se dicen sobre nuestro deporte no me las contó Grifa a su manera hace ya 40 años. Cuando recuerdo su influencia, más que el método o el sistema, aparece su generosa condición de maestro. Maestro con mayúscula, me transmitió su amor incondicional por el fútbol y su decencia que sobrevivió en un mundo viciado. Y la idea de que la tarea debe ser hecha profesionalmente aun cuando no se reciba nada a cambio. Es decir, hacer a cambio de nada, solo por el placer de poder ver el resultado del esfuerzo aplicado. Solo para poder medir aquello de lo que somos capaces. Durante 20 años, él fue el verdadero constructor del perfil institucional de Newell's. Formar jugadores, obtener con ellos resultados reportivos valiosos y transferirlos solo cuando era posible reemplazarlo. Aún hoy, después de tanto tiempo, a Newell se lo sigue interpretando según la marca que él diseñó. Cualquier reconocimiento que le hagamos será insuficiente, considerando el legado que nos transmite. La construcción del edificio fue una elección que apuntaba a aumentar y aportar nuevas herramientas que permitan mejorar la preparación de nuestros futbolistas. En un fútbol industrializado como el actual, donde el poderío económico está reservado para muy pocos clubes, una forma de mantenerse competitivo es atraer a jugadores amateros, profesionales y a entrenadores de prestigio, seduciéndolos por la consistencia de la estructura y la organización. Solo a modo de ejemplo, deseo que Newell's siga creciendo y acceda a un hotel similar a este construido en Bellavista, pero para alojar en el mismo predio a las jóvenes promesas, logrando además que reciban allí mismo su educación escolar. Otra idea es construir un paseo perimetral con murales que relaten la historia de nuestro club para que las nuevas generaciones también la conozcan. Una propuesta más es modernizar el vestuario del equipo profesional que se encuentra también en nuestro centro de entrenamiento. Hay diseños y proyectos existentes para cristalizar cada una de estas posibilidades. Newell's llena su estadio con 40.000 personas cada vez que juega. Posee Bellavista y cuenta con una historia y tradición que lo autorizan a pensar en lo mejor. Grifa ya nos indicó el camino que es necesario volver a recorrer. Finalmente, le agradezco, Jorge, le vuelvo a agradecer por todo su legado. También quiero extender mi gratitud hacia todos los que colaboraron y permitieron que esta obra se concretara, especialmente a los muchos que lo hicieron desinteresadamente. Quiero también decir gracias a todos los anónimos hinchas de Ñull que son los verdaderos constructores y propietarios de la pasión que nos reúne. Cada uno de los que participamos en este negocio, en que se ha convertido el fútbol, somos prescindibles. Los únicos insustituibles son ustedes, los hinchas. Casualmente, los que no piden nada a cambio, solo emociones. Muchísimas gracias.